¿Qué tal, qué tal mis amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más. Bienvenidos al podcast de Efren a través del canal de Arreglos de Poca M. Hoy tenemos un tema muy interesante, más que nada para aquellas personas que distribuyen su música y quieren saber más o menos cuánto se gana o qué es lo que pueden ganar cuando distribuyen su música en todas las plataformas digitales. De esto se trata hoy el tema, así es que quédense, no se vayan. Este es el podcast de Efren. En estos momentos comenzamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos una vez más. Hoy tenemos un poquito algo diferente en el podcast de Efren. Vamos a platicar acerca de las plataformas digitales, cuánto realmente puedes ganar por ciertos views o por ciertos streams, que realmente hay algunas personas que piensan que de repente se gana mucho o de repente se gana poquito. Todo depende, hay muchas variaciones para que puedas ganar mucho dinero en las tiendas digitales. Cada tienda digital tiene diferentes tipos de pago. Y en este video te voy a decir cuáles son las tiendas que pagan más, cuáles son las tiendas digitales que pagan más por tus streams de tu música y cuáles tiendas digitales son las que realmente casi no pagan nada. Así es que pues quédate en este video para que mires más o menos las tiendas que te voy a decir que sí, realmente vale la pena pues que te distribuyan. En sí pues cuando subes tu música te las distribuyen a todas estas tiendas, pero al rato vas a querer promocionar tu música con ciertas tiendas digitales el cual pues sí te pagan más. Así es que de eso se trata hoy el tema. Pero antes que nada pues te invito a que te suscribas a mi canal, le des like a este video, compartas con tus camaradas, comenta aquí abajito si tú tienes tu música distribuida en algunas tiendas digitales y por supuesto suscríbanse que es lo importante para que este canal siga creciendo y sigamos haciendo mucho más cositas. He tenido algunos amigos que pues vienen a grabar aquí o clientes como les queramos llamar. Yo usualmente les digo camaradas, casi nunca les digo clientes. Cuando terminan su disco pues hasta ahí llegan ya después de qué sigue, qué sigue pues para que su música sea conocida. Pues lo siguiente es subirle a las plataformas digitales para que te lo distribuya tiendas digitales. Antes cuando se distribuía la música usualmente estaban las tiendas físicas como por ejemplo, bueno todavía existe Walmart, Target, había otras discotecas donde distribuías tu música en disco físico. Ahora es en digital, ahora las tiendas digitales, las Walmart o lo que tú quieras llamarle las que se distribuía en la tienda el disco físico, ahora son las Spotify, Apple Music, está Tidal, está YouTube, está Amazon, está TikTok, está Facebook e Instagram. Todas esas ya son pues tiendas digitales que no tienes que distribuir tu disco físico, sino que ya se distribuye digitalmente por todas las redes sociales o plataformas digitales, como lo quieras llamar, entonces hay unas tiendas que realmente a veces te pagan más que otras y depende pues también depende del tipo de streaming y el tipo de anuncio o comercial que se anuncie mientras vayan a tocar tu música. Por ejemplo yo he tenido algunos amigos que han distribuido su música y me dicen oye porque tengo casi mil o diez mil streams y pues no, no me han pagado mucho, nomás me pagan bien poquito, ni el dólar o cinco dólares. Bueno todo depende, todo depende de como les digo del tipo de comercial que se ponga en su video o en su canción y todo depende también la duración que la gente esté escuchando tu tema, porque hay unas personas pues que escuchan una canción por dos o tres segundos, no les gusta de volada, pues le cambian, entonces todo eso cuenta. Hay otras canciones pues que la escuchan hasta la mitad y hay otras canciones pues que las escuchan toda entera, entonces todo eso va contando en cuestión de dinero lo que se va acumulando. Como les digo hay unas tiendas digitales que les pagan más y hay otras que pagan menos. Ahorita tengo algunas tiendas de las que básicamente es muy popular que se llama Spotify, que esa es una de las tiendas que todo mundo, todo mundo quiere ser este, tener su música en los playlists más grandes de Spotify para que los toquen y tengan millones de tocadas y que tengan muchos streams, pero realmente el Spotify no paga lo que otras tiendas digitales lo hacen. El Spotify está pagando usualmente por casi mil streams, te está pagando lo que es cuatro dólares por cada mil streams. Eso es si es que te tocan la canción, si la gente escucha la canción totalmente completa, completa la canción, porque de repente pueden escucharla como les digo tres, tres segundos, cinco, seis, siete segundos, puede variar ahí el, ¿cómo se dice? Entonces el pago y hay otras tiendas que pagan un poquito más. En esta ocasión Spotify, como te digo, si tus canciones las escuchan totalmente enteras y son mil streams, te van a pagar como cuatro dólares. Eso es lo que máximo que te pagan por cada mil views. Ahora, como si te digo, si nomás escuchan un pedacito y los comerciales que salen en tu canción, en tu canción no son muy buenos, están pagando entre un dólar hasta dos dólares por cada mil streams. Te digo, todo eso puede variar. Ahora, otra de las tiendas que pagan un poquito mejor es Apple Music. Esa sí te está pagando como un centavo por cada stream. Yo he tenido algunos pagos que me han dado por tres mil a cuatro mil streams, que son ya 30 a 35 dólares que te pagan por los streams en Apple Music. Esa es una de las tiendas que pagan un poquito más. Entonces, como les digo, todo puede variar. Yo he tenido como tres mil quinientos streams en Apple Music y me han pagado hasta 25 dólares y según, por supuestamente, pues pagan un centavo por cada stream. Y he tenido algunos meses donde me pagan, he tenido mil quinientos streams y me pagan hasta casi 20 dólares. Entonces, como les digo, puede variar diferente. Depende como la gente vaya escuchando tu música en las plataformas. Es lo mismo que YouTube. YouTube, este, cuando tienes tus videos en YouTube, si te pasan buenos comerciales en tu video, son los que te van a pagar más por tu video. Si te pasan comerciales, pues chafas, son los que no pagan. Entonces, no va a haber mucho dinero. Ahora, por ejemplo, si tienes un video viral de un millón de views, pero si la gente solamente lo miró como unos cinco o seis segundos, no va a haber mucho dinero, no va a haber mucho regalía. Y hay otros videos que solamente tienen medio millón de views, pero la gente los ve hasta la mitad del video. Son los que ganan a veces más dinero que los que tienen un millón de views. Entonces, todo depende. Todo depende del tiempo que dure la gente escuchando o mirando tu video, el tipo de comercial que pasen en tus videos o en tu música. Y eso es para que más o menos lo tengas en mente, para cuando subas tu música a las plataformas digitales, ya tengas más o menos una idea de cuánto te pueden estar pagando. Yo usualmente cuando checo mis revenues o mis, ¿cómo se dice? Mi paga en, ya sea de las redes sociales o de las, de aquí de las tiendas digitales, pues siempre tengo eso en mente más o menos este un más o menos cuánto puedo ganar si viendo más o menos los views o viendo los streams que tengo. Hay una de las plataformas más chafas que puedes ver, una de las plataformas más chafas que no paga nada es la plataforma de TikTok. Yo sé que muchos se hacen virales en TikTok, nada más que para que en TikTok te paguen mucho, pues sí tienes que tener miles o millones y millones de views para que te puedan dar una buena paga. O sea, usualmente TikTok te anda pagando dos centavos a cuatro centavos por cada mil views o mil streams, como lo quieras llamar, de tu música o de, si es video también. Puede variar también el tipo de comercial que salga en los videos o si la gente dura mirando los videos bastante tiempo, pues entonces puede que sea un poquito más. Pero TikTok básicamente es una de las plataformas digitales que paga menos. Facebook y Instagram están unidos. O sea, haz de cuenta que cuando subes tu historia a Facebook o a Instagram, ya ves que le pones música en tus historias, eso es básicamente, vienen juntos Instagram y Facebook. Y eso sí tienen pagando como entre los dos por cada mil views, si tienen pagando por ahí como un dólar con 20 centavos. Entonces, eso sí pagan un poquito más en comparación de lo que es TikTok, que TikTok realmente pues si no, no, no paga nada. Hay otra de las plataformas que pagan muy bien, que es Tidal. Es una de las plataformas que también paga muy bien, que tiene muy buen revenue. Y también está Amazon, que es una de las plataformas que también paga bien. Casi te anda pagando por casi 250 mil streams. Te anda pagando casi mil dólares. Pero como les digo, también tiene que ver mucho el tipo de comerciales o si la gente escucha totalmente entera tu canción. Entonces puede variar entre esos dos detallitos. Ahí quedan esos detallitos para que los investiguen un poquito más a fondo si quieren investigar un poquito más. Así es que gracias por ver este video. Solamente quería comentar esto porque había algunas personas que me habían comentado de este detalle y quería platicarlo con todos ustedes. Por supuesto, yo no soy un experto. Yo solamente les digo lo poquito que sé y lo que me ha costado más o menos subir mi música y ver los resultados que me han dado. Entonces, ustedes pueden investigar un poquito más ahí en las redes sociales si ustedes gustan. Y por supuesto, los invito a que se sigan suscribiendo a mi canal. Le den like a este video. Comentan aquí abajito. Denle like para seguir teniendo más trending. Y por supuesto, ya les dije, suscríbanse, ¿verdad? Bueno, gracias. Como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye.